Vamos a presentar la experiencia titulada Mejoras en la evaluación continua y formativa hacia el Mastery Learning. La asignatura en la que se ha llevado a cabo es la de bases de datos del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la UJI. Los profesores de la asignatura somos Gregorio Quintana, José Manuel Badía y yo misma, Merche Marqués. Nuestro reto desde hace tiempo es el de resolver el problema dos sigma del que se habla en este artículo de Benjamin Bloom, sí, el mismo Bloom que en el año 56 publicó su taxonomía de los objetivos de aprendizaje. En este artículo, que es del año 84, Bloom presenta el problema dos sigma. Se montan tres grupos de alumnos de características similares y cada uno recibe sus clases de forma diferente. Un grupo recibe clases de su profesor que les pasa controles periódicamente para puntuarles. Esta es la distribución de notas. Otro grupo recibe clases del mismo profesor que también les pasa los mismos controles, pero no para ponerles notas, sino para darles feedback, informarles qué deben hacer para corregir sus errores y proporcionarles más controles para determinar hasta qué punto los alumnos dominan la materia. Es lo que Bloom denominó Mastery Learning ya en 1970. Vemos cómo las notas mejoran porque la curva se desplaza hacia la derecha. Y en el tercer grupo, los alumnos tienen tutores individuales o en grupos de dos o tres alumnos que siguen el mismo método que en el grupo del Mastery Learning y vemos cómo las notas mejoran mucho más, sobre todo si las comparamos con el primer grupo, el de la curva azul. En el artículo, Bloom comenta resultados muy interesantes, pero el más llamativo es que el alumno medio, en las mejores condiciones de enseñanza, está por encima del alumno medio que recibe enseñanza tradicional, siendo esta distancia el doble de la desviación típica sigma. De ahí el nombre del problema. Ya que no podemos permitirnos un sistema educativo con profesores particulares, se trata de buscar métodos de enseñanza-aprendizaje sostenibles que se aproximen a ese desplazamiento de dos sigma. Bueno, pues la solución la hemos encontrado cuando menos la estábamos buscando. En su informe sobre procedimientos de evaluación no presencial de la CRUE, muy interesante, por cierto, se dan una serie de recomendaciones metodológicas que nosotros hemos intentado llevar a cabo. Nos dicen que nos centremos en aspectos, en los aspectos verdaderamente esenciales, diversificar los medios de evaluación primando la evaluación continua, considerar escenarios de evaluación síncronos y asíncronos, evaluar en base a guías de corrección que conozcan los estudiantes, recordar al estudiantado que deben actuar de manera honesta, incluir retroalimentación en todas las pruebas y establecer mecanismos de recuperación, bueno, pues entre otras muchas cosas. Bien, pues en la adenda pasamos medio punto del examen a la evaluación continua, con lo que el peso del examen sería del 45% y partimos el examen en dos, distribuyendo así los resultados de aprendizaje en dos pruebas, una asíncrona y otra asíncrona. Bueno, esta asíncrona también finalmente se hizo de manera asíncrona. Además establecimos para cada resultado de aprendizaje dos niveles, el nivel aprobado que se obtiene cuando se demuestra lo esencial y el nivel avanzado. Y en cada nivel establecimos unos indicadores que son acciones observables que demuestran el resultado de aprendizaje y luego una lista no exhaustiva de errores imperdonables. Elaboramos documentos con esta información para cada resultado de aprendizaje y los compartimos con los alumnos. Para superar cada examen se debe obtener el nivel aprobado. Por ejemplo, en el diseño de bases de datos, como hay dos fases, se exige el nivel aprobado en ambas fases para superar el examen. Y para cada fase hay unos indicadores que en el caso del nivel aprobado se exige que se demuestren todos. Y también hay una lista de errores imperdonables que son aquellos que no se pueden cometer para poder alcanzar el nivel. Bien, imitando el artículo de Bloom, hemos comparado las notas obtenidas en el examen de este curso y de los dos anteriores. El actual es el que corresponde a las barras amarillas, que a simple vista se observa que supera a los cursos anteriores. Si bien no se observa que sean distribuciones normales, nos hemos tomado la licencia de dibujarlas como si lo fueran, usando las medias y las desviaciones típicas correspondientes a cada curso. Y contemplamos ilusionados cómo las notas de este curso sí que se han desplazado hacia la derecha. Bien, para terminar, aquí van nuestros consejos. Para establecer la lista de indicadores y de errores imperdonables, es mejor tener reciente el proceso de evaluación formativa, que es cuando nos damos cuenta de qué es lo realmente esencial. Aunque aquí no lo hemos contado, hemos tenido en cuenta todas las recomendaciones metodológicas que hacía la CRUE. Y en concreto, para la retroalimentación, hemos pedido a los alumnos que se autoevalúen, cosa que ya hacía, pero que esta vez lo hagan en base a los indicadores y a esos errores. Y otro consejo es establecer relaciones entre los materiales didácticos y los indicadores y los errores. En nuestro caso, los materiales didácticos son vídeos que ya teníamos hechos en la asignatura, pero hemos hecho otros nuevos vídeos expresamente para tratar algunos de ellos. Bien, agradecer por último la buena disposición de nuestras alumnas y alumnos con los cambios introducidos y también la oportunidad que se nos ha dado de compartir nuestra experiencia en las cuartas jornadas DIMEU. Gracias.